Hola que tal amigos, bienvenidos a un video más del curso básico de javascript en esta ocasión vamos a estar viendo lo que son las estructuras de control y bueno básicamente en casi cualquier lenguaje pues las puedes encontrar son muy comunes y pues obviamente con las diferencias pues de que la sintaxis se maneja de manera distinta la primera que vamos a estar revisando es el switch la estructura o la sintaxis es la siguiente el switch prácticamente lo que nos pide pues es una expresión que es pasada como parámetro y esa expresión pues es la que va a empezar a comparar dentro de él que corresponda a alguno de los case en este caso nosotros aquí podemos tener múltiples case, los que nosotros queramos y también nos provee una opción por default que es esta que está aquí que es si es que no encuentra la expresión dentro de ninguno de los case pues se va a ejecutar lo que tengamos aquí por default ¿no? entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de no sé una calculadora por ejemplo vamos a ponerle aquí operación es igual a suma ¿ok? y vamos a poner dos números en este caso vamos a declarar dos variables una con un número 10 y la otra variable con un número 19 ¿ok? entonces vamos a empezar a construir la sentencia switch ¿cómo hacemos esto? pues requiere una expresión que la expresión pues ya la vamos a pasarle a la variable operación para que sepa qué es lo que va a ser entonces vamos a escribir un case que diga aquí por ejemplo suma para que corresponda a la operación y se ejecute lo que esté adentro entonces vamos a borrar estas que ahorita no nos vamos a necesitar y lo que vamos a hacer pues es escribir algo dentro ¿no? por ejemplo vamos a hacer que nos regrese la suma entonces vamos a un string le decimos la suma es vamos a hacer aquí una interpolación ¿cómo es que funciona esto? pues son palabras digamos de escape que lo que hacen pues es definir dentro del string que en este lugar pues se va a imprimir por ejemplo aquí un decimal nosotros esto lo podemos usar con flotantes, con strings, con objetos, etc. vamos a hacer que imprima la suma de estos dos números entonces le vamos a decir que en este lado va a ir un decimal y bueno si nosotros ejecutamos aquí podemos darnos cuenta que se esté ejecutando ya el case de suma pero pues nos lo interpreta como string lo que nosotros vamos a hacer es pasarle la expresión que corresponde a esta interpolación le damos una coma, abrimos paréntesis y vamos a hacer la suma de esos dos números ¿no? número 1 más número 2 entonces salvamos y como podemos ver pues ahora ya interpola y nos da el resultado de la suma de los dos números entonces básicamente así es como trabajan las interpolaciones si nosotros pusiéramos aquí flotantes o string pues lo haría de igual manera siempre y cuando pues le pasemos a la expresión en la que corresponda entonces aquí podríamos tener otro case por ejemplo resta y lo cerramos recuerden siempre de poner break porque si tú no pones el break bueno puede asimilar de que dos case van a ejecutar un mismo código pero bueno siempre tienes que poner el break siempre y cuando pues tú lo necesites por ejemplo aquí vamos a poner que haga la resta básicamente va a ser lo mismo de arriba entonces lo copiamos no se copió lo pegamos y a diferencia aquí que bueno el mensaje es la resta es y vamos a ponerle aquí el signo de menos para que haga la resta entonces si yo lo salvo pues se dan cuenta no sigue ejecutando lo que es la suma ¿por qué? pues porque la operación sigue siendo suma de hecho si yo aquí modificara a resta identificaría el case correspondiente que es este y ejecutaría su código que en este caso hace la operación de 10 menos 19 que es menos 9 entonces así es como funciona el switch y podemos tener un valor por default por ejemplo aquí le puedo poner console.log no existe la operación y vamos a hacer una interpolación ahora de strings ponemos %s y vamos a imprimir operación ok entonces vamos acá le ponemos coma y simplemente le pasamos operación ¿qué es lo que pasa aquí? que si yo meto cualquier cosa aquí que no obviamente no corresponde a ninguno de los case pues va a ejecutar default ¿no? entonces aquí ya me interpola y me muestra el mensaje así es como funciona el switch ¿qué otras sentencias de control tenemos? pues también los if ¿no? los tan conocidos if ¿y cómo es que funcionan? pues tienen la siguiente sintaxis los if lo que nos dicen pues es comparar simplemente si hace una comparación de algo ¿cómo podemos dar? vamos a explicar esto con un ejemplo por ejemplo si yo pongo aquí este vamos a decir saldo por ejemplo saldo es igual a 100 ¿no? entonces vamos a comparar vamos a decirle que si el saldo es mayor a 0 que nos muestre un mensaje en pantalla que diga el saldo es mayor no perdón vamos a imprimir lo que es el saldo ¿ok? entonces tu saldo es y le vamos a dar otra vez una interpolación de decimales y le pasamos lo que es el saldo ¿ok? entonces bueno aquí se sigue ejecutando esto vamos a comentarlo para tener un poco limpia la consola entonces aquí lo que hacemos pues es comparar que si el saldo es mayor a 0 que el saldo vale 100 pues te imprime lo que está dentro ¿no? en dado caso de que no podemos utilizar bueno la sentencia else que se va a ejecutar en dado en el caso contrario ¿no? que el caso contrario de esto pues sería de que el saldo fuera 0 o menor entonces vamos a imprimir un mensaje en consola que diga no tienes dinero ¿ok? tu saldo es y hacemos una interpolación de decimales poniendo el saldo entonces aquí el saldo es 100 pero bueno si nosotros lo pusiéramos como 0 pues nos imprime el mensaje del else ¿no? tú no tienes dinero tu saldo es 0 entonces básicamente así es como funciona el if también existe otra alteración dentro del if que es el else if esto lo vamos a usar cuando tengamos digamos más opciones por ejemplo vamos a escribir aquí vamos a cerrar el if y vamos a ponerle else if y nos permite pues pasar otra comparación ¿no? entonces aquí bueno vamos a eliminar este paréntesis y vamos a ponerle aquí que compare que si el saldo es menor a no sé 20 vamos a utilizar otro operador por ejemplo un operador lógico que sea y el saldo sea siempre y cuando el saldo sea mayor a 0 pues que nos imprima un mensaje que diga tu saldo está por terminar coma tu saldo es y le damos una interpolación de decimales imprimiendo el saldo ok entonces ¿cómo es que va a funcionar esto? pues cuando detecte que está en el intervalo de de 1 y 19 pues va a mandarte el mensaje que corresponde a esto entonces vamos a el saldo vamos a ponerle que tenga 5 por ejemplo aquí obviamente bueno nos manda primero entra en el if y está comparando que es mayor a 0 si lo es bueno lo imprime al momento de entrar en alguna de estas se sale digamos ya no va a seguir las comparaciones de abajo como el el if y es por eso pues que ya no nos imprime este mensaje porque también entraría dentro de él vamos a darle aquí por ejemplo que sea mayor a a 20 entonces aquí si compararía obviamente 5 no es mayor a 20 entonces entra el el if y como si es si está dentro del intervalo de 19 y 1 pues nos muestra el mensaje tu saldo está por terminar de igual manera si nosotros aquí pusiéramos que ya no tienes crédito o saldo pues te mandaría el mensaje del else de no tienes dinero tu saldo el 0 entonces básicamente así es como funciona el if como se pueden dar cuenta nada más lo que hace pues es controlar el flujo del programa así es como funciona este if ahora por último vamos a ver cómo es que funciona los operadores ternarios que bueno no son más que comparaciones pero como abreviadas cómo es que funciona esto bueno vamos a comentar este código y vamos a operadores ternarios yo creo que tú alguna vez ya habías visto esto de por ejemplo vamos a dar un ejemplo de declarar una variable x que sea igual a no sé 10 por ejemplo entonces un operador ternario lo que hace pues es hacer como un if pero abreviado entonces podemos ponerle aquí va a resultado vamos a hacer una variable auxiliar y vamos a decirle aquí que si x es mayor a 20 por ejemplo abrimos el signo de interrogación de cierre y le ponemos aquí un mensaje que imprima por ejemplo que guarde un mensaje porque aquí estamos haciendo una asignación entonces le podemos poner aquí por ejemplo verdadero en dado caso de que no ponemos los dos puntos y ponemos el mensaje que corresponda como al else digamos falso ¿no? entonces así es como como opera un operador ternario si nosotros aquí imprimimos resultado nos va a mandar pues falso ¿por qué? pues porque x que vale 10 no es mayor a 20 si lo fuera nos imprimiría verdadero por ejemplo vamos a darle 21 y nos devuelve verdadero así es como como se manejan los operadores ternarios y bueno básicamente se utilizan cuando tenemos que hacer comparaciones muy mínimas porque esto pues viene siendo lo mismo que si nosotros escribíamos un if con x mayor a 20 y abrimos llaves y bueno tendríamos que aquí imprimir en este caso lo que es el la variable por ejemplo resultado teníamos que asignarle verdadero y de lo contrario pues tendríamos que ponerle resultado igual a falso ¿no? esto es abreviado esto es lo que lo que haríamos pues de esto ¿no? de un operador ternario entonces si se dan cuenta realmente se acorta mucho y bueno cuando tenemos así comparaciones de pocos que requieren no sé regresar nada más resultados booleanos o cosas muy sencillas pues podríamos utilizar los operadores ternarios para estar evitando pues hacer la sentencia ahí poner sus llaves y bueno estar escribiendo todo este código ¿no? entonces básicamente así es como funcionan los operadores ternarios espero que te haya servido este video hasta aquí lo vamos a dejar y bueno voy a seguir subiendo los demás las demás partes del curso en los próximos días espero te estén sirviendo muchas gracias y nos vemos la próxima y nos vemos